No mames, güey, cuando estás bien pedo y te besan, güey. Y te embarran todo el labial en la jeta, así. Voy a hacerle como el gaspio otra vez. Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Y ese color verde de pared, ¿quién la decidió? ¿La compañía de la pantalla verde o...? Yo, es mi gusto. ¿Eh? ¿Qué pantalla verde traes de atrás, güey? En mi pantalla verde. Hace video, hace video. Sí, hacemos TikTok. Eso no cuenta. Ah, no, pues no hacemos video. Ser famoso en TikTok es como gastar 120 pesos en una maquinita para que te den un juguete de 5 pesos. No. ¿Cuál se refiere? Ser famoso en TikTok es como comer literal sopa marucha, pero de la que no es sopa marucha. Pues ya la quitaron. No, pero... ¿Les gusta BTS? No. No, güey. Me gusta Nathael Kano. ¿Te gusta Nathael Kano? Perdóname la vida por haberme burlado, si me burlé en algún punto. Ustedes son, ojalá lleguen a ser los más famosos en TikTok. Me mama su pared. Es más fácil así para grabar videos en pantalla verde. Chrome aquí, lo que tú quieras. Rompanla duro. Rompanla duro. Increíbles. Ojalá lleguen a ser unas mujeres de mucha ganancia. Una familia hermosa. Que logren sus sueños. Y simplemente logren todo lo que pongan y que los malos tiempos van a pasar.